la aventura de hoy pastelitos de arroz los que no hayan probado esta delicia todavía no saben lo que se pierden esto lo venden en naranjitos detrás de la plaza creo que lo venden en corozal también si no me equivoco y de verdad que son una delicia los deben vender en alguna otra parte de la isla si alguien sabe y ve este vídeo etiquétalo en los comentarios por favor